La Avenida Libertad La Avenida Libertad La Bolsita de Recibos Con solo cruzar la calle No sé Si por esa zona Pasa el camión recolector Porque de otra manera No se concibe Semejante basurada Pero el problema Muy mayor Es el arroyo Sebey Donde años atrás Se podía ir a pasar Un rato agradable Ir con una cañita de pescar Y sacar alguna que otra mojarrita Hoy en día La polución de sus aguas Es realmente alarmante Como consecuencia Del daño ambiental Provocado por los efluentes Ploacales domiciliarios Y el vertido De las pequeñas industrias Radicadas en la zona El olor que despiden Sus aguas Y cuando Sopla viento sur Se llega a sentir Hasta en el pleno centro De Cañuelas Creo que en algo Estamos trabajando mal Ojalá Que con la ampliación De la planta Depuradora municipal Tengamos una mejora En el tratamiento De los desechos Porque de una u otra manera Se está rompiendo El equilibrio Que el hombre Mantenía con la naturaleza Actualmente El problema De la contaminación Ha adquirido Proporciones dramáticas Tanto por su Intensificación Como por su Extensión geográfica Y así vamos En camino A destruir Nuestro Hábitat Natural Cuidemos Nuestro planeta Cuidemos Para que Cañuelas No tenga Su propio Riachuelo Atentamente Jorge O Mequi DNI 6.154.689 Abonado Número 66.26 182 Una Realmente Justa nota Para esto De Limpiemos el mundo Jornadas que Se realizaron Ustedes saben El viernes Sábado El domingo Próximo Pasado Y que Agradecemos También Al señor Jorge Mequi Sobre este tema Sobre lo que Aquí Él ha Volcado En este papel Agradecemos Estas imágenes Musicalizadas Aquí en Canal 4 Hay No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!